Tendido en su lecho de muerte mi padre me llamó Y estrechando mi mano en las suyas fue así que él me habló Hijo mío la noche me empieza a inundar Mi fuerza se extingue, mi tiempo se va Mas si Dios es piadoso y sé que es así Dejará que tú escuches lo que quiero decir Eres joven y noble de corazón Todo un gentil hombre, un verdadero cascón Un glorioso futuro te aguarda, lo sé Serás algún día mosquetero del Rey En un último esfuerzo me entregó esta carta de recomendación Dirigida a su amigo de la infancia, el jefe de la Guardia Real Y mirándome dulcemente Yo juré jamás de probarlo Siempre honrarlo Y me ven empuñando su espada Con la frente bien alta Mi rostro recuerda, mi rostro recuerden de ahora en más Y en mí, en mi nombre, soy la canta Y de final, mi rostro recuerda, mi rostro recuerda, mi rostro recuerden de ahora en más Y en mi nombre, soy la canta No olviden mi nombre, soy D'Artagnan. Padre, vas a estar orgulloso de mí. Solo preciso tenerte siempre aquí. Pues de todo soy capaz hasta la muerte enfrentar. Solo si tú estás conmigo hasta el final. ¡El final! ¡Sí! Yo juré, capaz de plaudarlo, siempre volando. Y aquí me ven, encuñando su espada. Yo me prende bien alta, glorioso futuro, me aguarda. ¡Lo sé! Seré algún día. ¡Mosquetero! ¡Mosquetero! Y en él, su Dios, lo dejó el fiel de ahora mismo. Y en mí, en mí, donde soy D'Artagnan. Gracias por ver el video.